Salgo del canton, me forjo un lon, metiendo ajo al escalón, donde el punto está cabrón, mi barrio tiza van, se consume mota, roca y de hace pan, donde tiros se dan, este es el barrio donde no hay dinero, aquí la palabra y los huevos valen primero, donde se hace música y se vive lo verdadero, mi barrio donde nací, es donde yo aquí crecí, y cada vivencia yo escribí, de cada tropiezo aprendí, ahora soy rapero, escribo con gandas y siendo certero, a cada momento y cada cosa, dándole su tiempo, topo a los homies del barrio, con terreo freestyle de aderio, con madera en el vecindario, en el barrio se vive de todo, chistes encontrarle el modo, sabérsela aquí, me late ser MC, como yo, acoplándome a cada beat, me late estar improvisando con los homies en la base, bien clavado, hip hop, representando mi gestado, toda esa hermandad, fumandera, loquera, sin música letal, sol y codifón, fue conectado, se natiza panji, conectado, se natiza panji, y en aquí zapán revienta la palabra que rebota, vengo a reventarlo con esta puta estofa que sea loca, la gente que mira me viene a ver, no me importa, porque aquí rapeando me van a conocer, espera, lo que yo hago aquí, en la loquera, cada vez que la gente mira, me desespera, vas a observar lo que puedo hacer, me quité el disfraz, ya empecé a reventar, a reventar, reviento la palabra, haciendo lo mejor, porque nadie me va a parar, el peor no va a poder conmigo, mira que van a hacer detrás de mi, mirándome, no me respires al oído, fluyo con esto, fluye conmigo, vengo a hacer el rap, ha destruido de este texto, en esta puta rima, si es como me manifiesto, soy honesto, haciendo lo mejor, todo lo que yo a ti yo digo en el puto escalón, en el escalón, mi barrio donde escupo letras como metralletas, no hay horario para salir, fumando weed, quemando hachís, en el barrio, mi vocabulario no es buen escuchado, mi vida de barrio no es necesario usar rosario, no es necesario usar rosario, mi carnal, hablo de la calle porque ahí creció el rap, una base, una cagua, maya cotorrea, se nota quien se crió en el barrio, y quien no, quien habla por hablar, Godi conectando con Forfe y Solipa, ya, 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 ya. ¡Gracias!